bienvenidos bastardos mi nombre es Claudio y el día de hoy estamos un poco desmañanados estuvimos editando vídeos para ustedes aquí en el canal hasta altas horas horas de la noche sin embargo acaba de salir un posible spoiler de lo que viene en las latas que ya se aproximan entonces decidimos este verlo con ustedes y vamos a ver qué es lo que está anunciado entonces vamos aquí a poder revisarlo y listo haremos de poder estarlo viendo en pantalla bueno lo primerito que podemos ver en este vídeo es que ya viene ya está digamos no confirmado pero anunciado el paralel exil que ya sabemos que se utiliza un montón de estrategias vemos aquí supimos a bárbaros este mal es ley de flamén pero la primera como importante o carta cara que vemos es la ghost mourner este es esta hantra de las de las dos historias entonces bueno va a estar interesante ver cómo funciona el formato ahora que que vamos a tener mayor acceso a esta carta ya también vemos que viene el archosaurio o goides que solamente venía como súper hasta este momento y también podemos ver por ahí este cosas que hay para para antic mister que sabemos que va a ser importante en la lata este bueno nada como muy sorprendente hasta ahora guir su para orcus está está muy bien que lo vayan a reemprimir por cierto a ver por aquí podemos ver también que platicamos de ella si no han visto el vídeo de nuestras predicciones y y deseos para la la mega team este chéquenlo está en el canal a ver también podemos ver aquí que viene eclesia recordemos que no está confirmada esta lista pero parece un spoiler pues esperemos que sea correcto como ya vienen como los números todos esto les comento salió en un listing de ebay de las latas donde en la descripción de la información venían venía esta lista pues bueno eclesia es una de las cartas que esperábamos para dogmática está bueno saber que si viene por también por aquí vemos a flor de lee y a máximos así como a fallen o falvas que bueno es otra estrategia pero bueno máximos flor de lee y eclesia son las tres cartas junto con la punishment y nadir servan que están utilizando en la estrategia no está bien saber que va a venir en el en el mega pack ahí vamos también a titán neglada caos ruler ese síncro que nos hace nos saca canas grises de verdad este a nadir servan y ttt dogmática punishment todo lo que estábamos esperando para ese lado de las latas hasta ahora no veo nada de tribrigade pero vamos a ver si más adelante shaddolls kissen también es una una gran carta para ser reimpresa ice dragons prison or this revolution wow este al parecer se están sacando como la mayoría de todas estas cosas que estábamos esperando de phantom nights ha de ser este las thorne scales que también la estamos esperando ahí está nerval o sea geras a fractal este también vemos cosas virtual world aquí pero bueno nerval era de las de las este digo fractal era de las de las caras de tribrigade entonces bueno ahora que la tenemos aquí repito no completamente confirmada pero entre comillas confirmada está interesante poder este ver que la vayamos a tener alfa muy bien ok excelente ferrigid seo ya sabíamos shurai revolt al parecer sólo falta la kit pero si no ha comprado sus copias de kits y esto resulta ser verdad comprenlas ahora este más cosas virtual world emancipator eh que bueno está bien que tengan los weapons pero sin block dragón eh que al menos es mi mi entendimiento que no está tan fuerte vemos más cosas shaddoll que ellos wendy ariel y abcalón que venían en 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 la estructura del 2020 eh 2020 eh y aquí vemos también a rabiel a a ok viene un weapon de estructuras de la estructura de la estructura de la estructura de las bestias eh sagradas eh y también vemos por aquí cross out designator cross out designator es esta carta que salió en el ocg que es como eh la versión mejorada de nobleman of cross out entonces bueno eh al parecer viene en la lata vamos a vamos a ver magician ok esto es el soporte de dark magician y parece ser que eso es todo lo del spoiler entonces este pues eh bastardos esto es lo que traemos el día de hoy esperemos ver eh bueno vamos a ver qué tal qué tal nos viene con con las latas este recuerden que vamos a tener un opening de las mismas aquí en el canal pero wow este me preocupa un poco que que no tuvimos eh algunos eh reprints confirmados eh como se ha hablado a lo mejor de la gota o de la sabemos que vienen otros productos pero bueno eh no está mal no viene access code talker por lo menos en esta en este league spoiler o como lo quieran ver que tampoco no sé si es oficial o no pero bueno ese es un punto a considerar eh pero bueno sin más por el momento gastardos eh denle like comenten este qué cartas esperaban que venían o qué les sorprendió eh denle like compartan a sus amigos y nos vemos hasta la próxima en el próximo que en el próximo en el próximo o en el próximo o o o o Gracias por ver el video.